Yo recalco que esto lo hice, lo hicimos con la comisión, porque estamos pasando un momento muy difícil. La verdad que se nos hacía tremendo continuar y sabemos que no es fácil el estacionamiento. Hay gente que lo comprende y hay gente que no. Yo le pido la solidaridad a esa gente, que piense que no somos expertos, pero sí nos estamos preparando para hacerlo. Por ejemplo, que si quieren colaborar con el hogar, con esa boletita de 3 pesos, de 5, de 250 pesos, lo está haciendo. Va a ser todo, todo para la institución. Eso lo quiero recalcar porque el señor Intendente desde un primer momento dijo que cuando nos eligió para llevar adelante este proyecto, esa fue la intención. El horario es de lunes a viernes, como le dije, de 9 a 14. No son demasiadas... Por eso digo, yo creo que la gente nos va a ayudar, va a colaborar y hoy van a poder ver los chicos toda esta semana, nuestros chicos, poniéndole el folletito en el parabrisa. Por si alguno tiene una duda, ser que sé, vamos a estar en toda la mañana, si el tiempo nos permite, toda esta semana, concientizando al ciudadano. Perfecto, Coralia. Bueno, es importante que la gente ya sepa que a partir del lunes próximo, primero de agosto, ya comienza a regir el estacionamiento medido. También recordar que, bueno, que lleven cambio, ¿no es cierto? Es importante. 3 pesos, 5 pesos o 2,50. Sí, sí. Nosotros estamos también preparados para tener nuestro cambio. Es todo nuevo para nosotros. Ustedes piensen que esto es una institución. Yo cuando le contaba en el juzgado que íbamos a hacer esto, porque uno tiene que ver la manera de salir adelante, de tener sus propios recursos, como es la panadería, como es ahora el estacionamiento. Son todas cosas que tenemos que ir sumando, que le depositamos nuestro tiempo, porque dejamos a nuestra familia muchas horas, lo afectamos acá. Pero es por el bien de ellos, porque yo, y todos creo que pensamos igual, la comisión directiva, una niñez contenida, pero no con el platito de comida, contenida con todos sus derechos. Que ellos puedan estar acá y tengan una buena calidad de vida como la tienen nuestros hijos. Siempre lo recalco, a lo mejor soy reiterativa, pero ustedes imagínense una casa con 28 chicos y 10 personas que los atienden. ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué nos quedamos? ¿Cruzados de brazos? ¿Le decimos no, no podemos? No, esto hay que generar. Inclusive ellos ven lo que uno hace y somos el espejo muchas veces de ellos. Entonces, sí mami, vamos con vos, vamos a ser juntos. Podrán ver los fines de semana cómo están atendiendo la panadería, en la cena cómo trabajan, porque es todo. Los destinos son todos para la institución. Les cuento una anécdota. Este fin de semana un grupito de chicos fue invitado a un hogar de Mercedes, a un cumpleaños de una niña. Cuando vinieron me dijo, ay mami, qué distinto es el hogar de allá al de acá. Sí, ustedes tienen posibilidad de conocer otros hogares, pero bueno, es distinto porque acá somos privados y el que se acerca, se acerca por solidaridad, se acerca por compromiso. Acá nadie cobra un sueldo de las 18 personas que formamos la comisión directiva. Entonces eso es importante porque se vuelca en cada cosa que los chicos necesitan. El edificio, ustedes saben que hay personas que nos colaboran para la atención del edificio, por eso está tan lindo. Y bueno, el estacionamiento medido va a ser esto, ¿no? Va a ser otra fuente de ingreso para la institución, para pagar la boleta de gas, de luz, de teléfono, de todo lo que requiere una. ¡Gracias!